Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Don Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Hoy tendremos en esta fase de grupos de la Cosme Bowl libertadores a dos equipos que quieren terminar todo con tres puntos en la bolsa. Hoy Colo Colo enfrenta la Alianza Lima. Y te digo más Fernando, me parece que este equipo viene un poquito adelantado. Llegan con tres puntos de haber ganado como visitante y espero que no se crea que ya han sumado tres más antes de jugar el partido. No sea cuestión que salten las sorpresas. Repasemos el once titular de Colo Colo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Así es como salta la cancha Alianza Lima. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo y ya veremos lo que hace en la delante. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo y ya veremos lo que hace en la delante. Y nos vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas. Como cuando la que te gusta termina con el novio. ¡Ay, espacio! Se viene el tiro libre ahora. ¡Uh, solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna! Se va a tener que cuidar muchísimo. ¡Ah, pero... ¡Gracias! Tiro libre que nos pasa del muro defensivo ¡Afuera! Uno que no puede faltar en la previa de este partido Un jugador que puede definir este compromiso ¡Qué facilidad tiene para ir arriba! Con tal que haga contacto la pelota Con su cabeza prácticamente es gol Cortando bien ese ataque Marito Este es bueno, lo dejó atrás ¡Aquí con este lo ganan! ¡Ahí está! ¡Y sentados! ¡Estábamos y abrieron y el marcador! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor Ahora te digo, este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenía la defensa todo por delante Y sin embargo consiguió convertir Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Ahora se han quedado con la pelota Mirá cómo sigue con la pelotita atada A ver si en esta se le da Acá tiene el gol Se les acaba de escapar una grande Y es una pena Fernando Porque ese gol le iba a dar la tranquilidad al equipo Aldair Fuentes En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Y venían bien pero les cortaron la jugada Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada Pizarro Ahí se viene ¡Gol! ¡Gol! Se pone dos arriba Este partido lo tienen de su lado Y por ahora el marcador está dos a cero Y tras la barrida Saque de menos El equipo local Es el que manda en la cancha Y hay rivales que sufren Si no pueden tener la pelota Y encima van abajo del marcador Y eso es peor todavía A ver si consiguen ampliar la ventaja Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Aldair Fuentes Se les escapó la pelota Ahí tiene con quien apoyarse Ahí va el jugador intentando crear Llega la calma después de esa tapada Gran acción para recuperar la pelota en su área Se les escapó la cimbomba Este balón es suyo de nuevo en su propia área Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Viviendo le están sumando dos minutos al partido Es así como llegamos al final del primer tiempo A descansar Decepcionante actuación de este chico Mario ¿Cómo puede jugar tan mal hoy? ¿Me contás por favor ¿Qué ha hecho para jugar tan mal? Este tiene mucha moral Tiene mucho amor propio Pero hoy le ha sobrepasado todo esto No ha encontrado lo cierto Tiro libre que nos pasa del mono defensivo ¡Afuera! Este es bueno Lo dejó atrás Aquí con este lo ganan Ahí está ¡Gol! El disentado Sentado Se les acaba de escapar una grande Y es una pena Fernando Porque ese gol le iba a dar la tranquilidad al equipo Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada ¡Pizarro! ¡Ahí se viene! ¡Gol! Arrancar de el segundo tiempo Cambio de cancha Están dominando la pelota Pero ojo No sé si con esto pueden dominar el partido Mucho pase Poca profundidad Chiqui Bausat Parece que la pelota quema La han regalado Buen trabajo de la defensa Para sacarle la pelota Chiqui Bausat Transporta el balón Ahí está Ahí puede ser Parece este el arquero No, para eso está Bueno, ya se suman al área Y con todo Van a aprovechar este tiro de esquina Pasa la pelota en corto Dispara Bien bloqueado eso Míralo como se va gambetiendo Enorme recuperación Rodríguez Rodríguez Atento con el pase Cuando no estás para entrar en el partido Es que no entran estas pelotas Así es Fernando El intento fenomenal Pero siguen perdiendo por dos Suazo Han marcado fuera de juego Ven a 20 Eso es lo que pasa Cuando apretan el botón equivocado Se viene atacando No está solo ¡Va el bombazo! Tremendo zapatazo Pero se va afuera Técnico que decide Hacer una suelta intuición En 20 minutos Se termina todo Mira como lo supera Esto promete A volar esta pelota Acá estoy yo, dijo el Arquiro Desde el córner la juega el corto para su compañero Esta es clara de gol Se les acaba de escapar una posibilidad Sancrierco Acá se viene una sustitución Marito Lagos La foquita Farfán Esta puede ser buena, transporta bien el balón Va cruzando la pelota Hasta ahí se dio lo que se daba Diez minutos para que se termine el partido Acá puede estar Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro La pelota que llega sin problemas Queda nada para que termine el partido Ya vemos el reloj y si se va a terminar en cualquier momento El local tiene todo el control Hace rato Fernando que estamos presenciando Que prácticamente esta diferencia en goles Hace que el equipo contrario Hasta haya bajado los brazos Que se haya resignado Que ya no tenga ese ímpetu Como por lo menos buscar el gol del honor Centro bueno Lo puede definir Están ganando fácil la pelota Tres minutos más de partido Fue bien abajo Sacará de manos Ya está todo preparado Para que se realice el cambio Sigue ganando terreno con la pelota Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina Corner al corazón del área Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación de este equipo local Bueno señores Ya son dos victorias consecutivas Este equipo demuestra estar en forma Y hay que esperar a ver si la racha continúa Nada que haya dejado este jugador en la cancha Nos hace creer que pasará como una de las figuras Es más yo creo que ni lo detendrá la prensa De lo poco que dejó en el campo Tierra libre que nos pasa del mono defensivo Afuera Este bueno lo dejó atrás Aquí con este lo ganan Ahí está Gol Disentado Se les acaba de escapar una grande Y es una pena Fernando Porque ese gol le iba a dar la tranquilidad al equipo Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada Pizarro Ahí se viene Gol Para eso está el arquero No, para eso está Bueno ya se suman al área Y con todo van a aprovechar este tiro de esquina Atento con el pase Cuando no estás para entrar en el partido Es que no entran estas pelotas Así es Fernando ¡Va el bombazo! Tremendo Tremendo zapatazo Pero se va afuera El técnico que decide hacer una suelta institución A volar esa pelota Acá estoy yo Dijo el arquero Esta es clara de gol Se les acaba de escapar una posibilidad San Quediarco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!